RTV La justicia para de la llave de laida, justicia para de la llave de laida, cante, 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 cante de poder, su ley de saqueo el pueblo va a romper. La movilización y marcha con los microcentros de Catoja, lo exigía a las autoridades nacionales, oye, aclarar esa situación, ya hasta el 21 de julio, en este asentamiento, hueldo Ureca, Nindeyupe, y aquí, Adela, Adelaida, o Manojagüe. Arriba, abajo, a los portadores al carajo, arriba, abajo, a los portadores al carajo, para que vende patria, para que vende patria. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Dejate de poder, su ley de saqueo el pueblo va a romper. Nosotros estamos en la justicia. 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 Y que esta situación no solamente nos afecta a nosotros, a toda nuestra comunidad, también a su hermanito, a sus abuelos, ya que dos nietas suyas se fueron para siempre. Ahora, el único hijo que nos queda pregunta mucho por sus hermanitas y nosotros le contamos que ellas se fueron para siempre y que desde el cielo nos ayudará y nos cuidará de todos los males. Nuestras hijas murieron. Sin embargo, luego nos preguntamos para qué se puede volver a morir como Adela y Adelaida. Nosotros culpamos de todo esto al Estado, porque como habiendo tantos profesionales, médicos, tanto dinero, nuestra familia muere de esta manera. Señor, sabemos, señor presidente, que usted está ahora por el extranjero, pero nosotros creemos que eso no es necesario para desarrollar nuestro país, porque acá los pobres tenemos muchas necesidades de salud, educación, falta de medicamentos. Finalmente, finalmente, exigimos que el asesinato, así como también se elimina la fumigación. El asesinato es Benito Álvarez a Fabiola Cabrera. Y en el compañero de acuerdo, se actúa. Justicia para Adela y Adelaida. Justicia para Adela y Adelaida. Reforma agraria urgente y necesaria. Reforma agraria urgente y necesaria. Visítanos en Twitter, arroba RTV Nuevo PY, Facebook, www.facebook.com, barra Radio TV Nuevo Paraguay, o en la web www.radiotvnuevoparaguay.com, RTV, hacia el Nuevo Paraguay. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.